Mi nombre es Aldonza González, soy entrenadora de GRID Series México, soy Black Coach, pertenezco a estos entrenadores que son certificados internacionalmente para poder dar entrenamiento de GRID aquí en México, que es High Intensity Interval Training, que quiere decir que combina intervalos cortos de alta intensidad con recuperaciones cortas. Dentro de los beneficios de este programa es empezar a generar un cuerpo explosivo, atlético y fuerte. Entonces esto aquí en México inició en marzo, en ese momento me incorporé a ser entrenadora de GRID, trabajaba de tiempo completo y además en las noches era instructora de un programa de Body Systems, pero cuando vi la convocatoria de GRID me llamó muchísimo la atención porque tenía palabras como disciplina, como llegar al límite, como intensidad. Entonces fue cuando me dio curiosidad de probar qué era esto de GRID y qué era esto de intervalos HIIT de alta intensidad. Entonces fue cuando decidí ser entrenadora de tiempo completo de GRID y me enamoré del programa. Me enamoré del programa porque efectivamente son 30 minutos en los que sientes que tu corazón se sale. Tienes que llegar a una frecuencia que ataca del 90%, que tu coach, tu black coach te dice una repetición más y que no puedes respirar, pero sabes que como es un trabajo que tienes que hacer en team, tienes que aguantar igual que todos. Porque eso te trata también GRID. No solamente es un entrenamiento en el que gradualmente vas mejorando, sino que además lo haces en team. Con esos tres tipos de ejercicios distintos que es cardio, fuerza y playo. Es una receta mágica que va gradualmente el entrenamiento hasta llegar a las últimas semanas de intensidad y que se complementa con un programa de nutrición para alcanzar tu objetivo. Entonces son 15 personas que se ven diario durante 30 minutos y que juntas deciden llevar su entrenamiento al máximo para tener cambios realmente sorprendentes en tiempo récord. Uno de estos cambios es, por ejemplo, si eres un atleta, empiezas a ver que eres mucho más ágil y a mejorar tus tiempos en la disciplina que practiques. Tú mismo vas a ver cómo va cambiando tu composición corporal, no solamente en tu porcentaje de grasa o en tu porcentaje de músculo, sino también en la agilidad que tienes en la sesión y en tu otro tipo de entrenamiento que manejas o si haces otro tipo de ejercicio. GRID maneja ciertas evaluaciones al principio, en medio del programa y al final. Entonces estas evaluaciones es para medir tu agilidad. Hay pruebas el día uno, a la mitad y el último día para que tú no solamente sientas el cambio, sino también veas en papel que si antes hacías una repetición, ahora estás haciendo dos repeticiones más o tres repeticiones más y no solamente tú sientas el cambio, sino que también lo veas. De igual forma hay mediciones en la parte de tu composición corporal para ver cómo es que tu cuerpo ha cambiado. Al principio cómo era, qué tu composición era, si era más grasa, menos músculo y cómo se va a ir transformando. Si eres una persona que quieres llevar tu entrenamiento a otro nivel, si eres un atleta que quieres mejorar tus tiempos en cualquier disciplina que estés entrenando, te invito a que pruebes GRID. Porque ahora ya sabes qué es GRID, pero GRID realmente se sabe qué es hasta que se vive. Tienes que vivir una experiencia GRID. Entonces te invito a que te acerques a las diferentes sedes de Sports World a que preguntes por una clase muestra y vivas en 30 minutos esto que te digo que te va a ir el aire, que no vas a poder respirar, pero al mismo tiempo vas a querer dar una repetición más. Entonces te invito a que te contagies de esto que es GRID y también puedes buscar más información en bodysystems.com.mx, que es la empresa que trajo a GRID aquí a México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!